La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, invita a las personas diversas por orientaciones sexuales e identidades de género a participar en la nueva Mesa de Participación LGBTI 2020-2023. Las inscripciones se realizarán hasta el día 6 de diciembre en la Secretaría de las Mujeres y las elecciones serán el día 18 de diciembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde en Sede San Andrés, Rumipamba. ¡Les esperamos!